El corrupto no puede vivir tranquilo, y no solo se afecta a él, afecta a su familia. Cuando Lorele Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco, porque no es cierto. Si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencia, pues no estarían tranquilos. Entonces, si se es honesto, goza uno de libertad. Eso tiene un precio. Entonces, por eso, lo material, el dinero, no puede ser lo fundamental en la vida. Yo respeto al que tiene, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes hacen su trabajo con esfuerzo, de conformidad con la ley, merecen respeto. Los empresarios que generan empleos, que invierten. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, de la corrupción, porque yo sostengo que eso es lo que más ha dañado a México. Siempre he dicho, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de gobernantes y de particulares. Eso es lo que ha dado al traste con todo. No es una pandemia, es una peste. Por eso, la decadencia de México se originó por la corrupción. ¿Y cómo enfrentar esa decadencia? Con una transformación. ¿Y cuál es la esencia de esa transformación? El que se pueda desterrar la corrupción. ¿Y cuál es la transformación? ¿Qué es la transformación?